. Encontré un menos, lo puse a repartir. La calle es así. Si bajo pa'l barrio es otra cicatriz. La calle es así. Afuera con prendas de más de once mil. La calle es así. Se puso las tetas, el culo y nariz. La volví mi pi. Llamo dos memos. Moshe. Y mis enemigos. Moshe. Soñé con prendas. Cori. Seré leyenda. Will Smith. Llamo dos memos. Moshe. Y mis enemigos. Moshe. Soñé con prendas. Cori. Seré leyenda. Will Smith. Estoy viviendo como rockstar. Ellos creen que soy artista. Llegamos, la sacamos y pao pao. Tenía pendiente la lista. Amigos, la paga y tu cista. Último piso Madrid de la vista. Al tiro con todos los menores. Repite que afuera no somos turistas. Ven Valenciaga y se quita la tanga no se haga. Brillo Beretta y los Calvin se cagan. Les meto si saca la paga. Manny me cansé de la paga. Mafia mexicana conectes en Praga. Machete filoso punzante la daga. Salvaje aquí ninguno amaga. Y si hay un tiro puesto de una que se haga. Tienes mas miedo un vivo. O diles que nos diga donde esta en la feria. Que donde esta la feria del Irvings. Encontré menos lo puse a repartir. La calle es asi. Si bajo pa'l barrio es otra cicatriz. La calle es asi. Afuera con prendas de mas de once mil. La calle es asi. Se puso la teta en el culo y nariz. Yeah. La calle es asi. Mejo me compito en las igenes. Yeah. La calle es asi. Y no ha cambiado nada desde que yo nací. Yeah. Cuida tu negocio. Guarda el dinero. Repártelo a tu familia. La herramienta abajo de la almohada. Por si llegan todos los enemis. Salen con la baby de la discoteca. Puse y sabrosa su cabeza hueca. Si bajas al barrio consigues manteca. Si debes dinero nos da la hipoteca. Gastando miles con tarjetas. Tenis, gorras y chaquetas. En la calle no ves mi silueta. Se os saca la punta y aprieta. Mejo nos respetas. Te desaparecemos de forma discreta. Quemando galletas. Con dos bichos moviendome el culo y las tetas. No, neta no mames loco. ¿Cuál es torsionador? No, no me lo permiten yo no. No hay corrientadas aquí. Llamo a dos memos. Y mis enemigos. Soñé con prendas. Seré leyenda. Llamo a dos memos. Y mis enemigos. Soñé con prendas. Seré leyenda. Soñé con prendas. Soñé con prendas. Soñé con prendas. Gracias.